Mujer estrella de la noche plutónica, las montañas, el río reflejada en tu destello, la tierra me ha dado el alimento, mientras la iluminas, sigo sembrando con alientos, del pueblo que ha sido abatido, caído por defender sus ideales, reemplazados pero no olvidados en el campo de batalla. Caído en esta lucha muchas veces he levantado, curando las heridas de batallas en arado, mis historias narradas como mis abuelos me contaron, en libros perdidos esas frases se elevaron, he sido yo el contador de historia, las glorias no contadas en tierras desoladas, por aquellos que oprimieron, destruyeron nuestro pueblo, borraron con sangre la tradición, levantando mi mirada, pregunto a mi generación, por aquellos caídos los culpables han sido, desde los bandos, víctimas de guerra que entierran, ilusionen las pasiones en la misma esfera, nuestra opción sin prisa, seguir cantando el misas, maestro de ceremonia, cuando el viento sobra de brisa, uniendo la tierra que abona nuestro destino, encontrando el camino, custodiando las semillas, sin ponerla a otra mejilla, las cuadrillas como migas y canciones que finjan, vidas recorridas en renglones despedidas, poesía preguntando por mi fantasía, canto son los de aquellos que recuerdan, canto es el sentido de mi tierra, al pasar historias el viejo cuenta, he caminado tanto el mundo en esta esfera, para decirle la defensa, el territorio no espera, canto es el sentido de mi tierra, al pasar historias el viejo cuenta, he caminado tanto el mundo en esta esfera, para decirle la defensa, el territorio no espera, historias recuerdan mi niña y mi infancia, de guajas no encontradas, como cuerpos en montañas, de gritos en la noche, cuando la bruma pesa, de caminantes sin cabeza, de violencia expresa, buscaron los tesoros, escarbaron los huesos, la historia demostró, de los combates los sucesos, de regreso encontraron, cuerpo desolado, de batallas que fueron, nuestra tierra esclavizados, soldados pagos, para demostrar la maldad, de sangrar lentamente, acabar con la dignidad, mientras de pie morían, los guerreros sin cobardía, defender su territorio, aunque perdidos lo tenían, sabían, sabían esta noche, lanzarían su última batalla, para liberar a su pueblo, los colonos canallas, por eso el viejo, se encarga durante años, contar con sus historias, las batallas de antaño, caminar por este mundo, que alaba a sus opresores, por ello las amenazas, y morimos sin honores, la siembra continúa, a pesar de las caídas, de los desaparecidos, de la lucha suicida, hacemos parte del pueblo, que no se arrodilla, que ofrece la mano, pero no pone la otra mejilla, y es que es duro, contar el mundo, el A.K. 2013 Cantos son, los de aquellos que recuerdan, canto es, el sentido de mi tierra, al pasar, historias el viejo cuenta, he caminado tanto el mundo en esta esfera, para decirle la defensa, el territorio no espera, Cantos son, los de aquellos que recuerdan, canto es, el sentido de mi tierra, al pasar, historias el viejo cuenta, he caminado tanto el mundo en esta esfera, para decirle la defensa, el territorio no espera, ¡Gracias! 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 Gracias.